Muy buenas tardes a todos y bien Bienvenidos a su programa Un Norte para Todos. La labor social que ha venido implementando el gobernador en cada uno de los 38 municipios que componen el departamento ha sido evidente. El trabajo con los campesinos como la población más vulnerable del departamento ha sido también muy de frente. El mercado campesino es una idea que nace precisamente la Secretaría en apoyo al pequeño agricultor debido a todas las visitas institucionales que se hacen. Yo creo que la gran problemática que no solamente tiene Norte sino todo el país es el intermediario porque el pequeño campesino produce pero su cosecha la vende y en última quien se queda con la ganancia del intermediario. Gracias por continuar con nosotros. Precisamente el Instituto Departamental de Salud de la Gobernación de Norte de Santander se han cargado de desarrollar diferentes programas en materia de prevención y atención a la población más vulnerable del departamento. Realmente a través del programa del PAN nosotros y con ayuda porque el gobernador siempre ha estado acompañándome hicimos una reunión con todos los alcaldes de los diferentes municipios. Ya al cierre del 2008 tuvimos una nota de felicitación por parte del ministerio. Pasamos, sobrepasamos la meta. La meta en todo el país era el 95% nosotros alcanzamos el 99%. Pero en muchas ocasiones la labor social que ha venido desarrollando la gobernación ha logrado alegrar tantos corazones que miren ustedes esta nota tan conmovedora. Yo llegué al colegio y me puse a jugar y yo me caí, me corté el pie y de izquierdo, me corté dos venas y entiendo. Entonces de ahí del golpe que me di a lo que caí de para atrás, me pegué y me di los discos de la columna. Pero fueron esas ganas de salir adelante lo que la directora del Instituto Departamental de Salud vio en Aura, para regalarle una silla de ruedas y todo un acompañamiento ocupacional y terapéutico que hoy le ha servido de mucha ayuda para su pronta recuperación. El compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los nortes santandereanos y el progreso del departamento también llegó a las cárceles de Cúcuta. Es un esquema donde lo que se quiere es que las personas tengan dentro de su esquema de dignidad y de humanización pues las condiciones aptas para que puedan resocializarse allí. O sea la idea es que tampoco estén en un sitio en que es hacinamiento, estén en malas condiciones, porque eso sería también además de inhumano, humillante. El compromiso que tiene el Cúcuta Deportivo de proyectarse a la gente que ha estado con él, con el equipo. En muchos momentos muchos de los que estuvieron aquí nos estuvieron apoyando en la tribuna, estimulando. Por razones de la vida hoy no se encuentran allá en el estadio sino acá. Y es nuestro deber, nuestra obligación moral y sentimental venir a acompañarlos. Todos los seres humanos somos todos si nos podemos equivocar. El día de mañana no es raro que los que estamos en la cancha podamos estar aquí y los que están aquí puedan estar en la cancha. Y esa es la vida. Por eso estamos felices de venir a acompañarlos un rato acá, a quienes hoy no tienen la libertad total. El día de mañana no es raro.